Es tu lema la paz y es tu grito libertad, tierra señalada de inmortalidad. Es tu morro imponente besado por el mar, símbolo de gloria, patria y lealtad. En nuestro corazón hay un himno vibrante para ti, labor de multitud, juramento de fe en el porvenir. Doble pabellón con las glorias de julio se cubrió, a rica, siempre a rica, siempre a rica hasta morir. En nuestro corazón hay un himno vibrante para ti, labor de multitud, juramento de fe en el porvenir. Doble pabellón con las glorias de julio se cubrió, a rica, siempre a rica, siempre a rica hasta morir. A rica, siempre a rica, siempre a rica hasta morir. Adiós al regimiento que se va, adiós, adiós, adiós. El séptimo de línea partió en correcta formación y al frente con orgullo iba flameando su pabellón. Bueno, ahora estamos con otros turistas que están aquí en este hermoso morro frente a la bandera imponente que tenemos acá, a espaldas está el puerto de Arica. ¿Cuál es su nombre, amigo? Héctor, Héctor Segura. Héctor Segura, ¿de dónde viene usted? De Santiago. De Santiago. Exacto, de la provincia cordillera en Puente Alto. Ah, qué bien. ¿Sabe, qué sabe usted de este morro de Arica? Bueno, según la historia, es parte de la guerra del Pacífico y este morro era, digamos, de los bolivianos, de la Confederación Perú Boliviana y ellos, digamos, los chilenos que estaban abajo del morro empezaron a subir de la guerra del morro hasta que ocuparon este lugar acá. Y aquí se gestó una de las últimas batallas para que Chile, digamos, creciera hacia el norte. Y llegamos hasta Lima, Perú. Hasta Lima, Perú. Mira, Flores. Ahora, la Confederación Perú-Boliviana fuera la que le dio la guerra, no quería realmente entregar estas tierras. Y nuestros huasos subieron por esos cerros, cruzaban el Valle de Azapa, se tomaron el Fuerte Baquedano, que es un hito que está más allá, y llegaron acá. También traían fuerza acá, en el mar. Pero yo recién conversaba con unas lolas que son de Temuco, son de la Araucanía, son universitarias, y no tienen idea, y no les interesa prácticamente esta historia. La gente más, digamos, más joven, como que no está muy interesada en lo que es la historia de Chile. O sea, no tienen ni idea cómo se luchó, por qué fue la guerra, el por qué, digamos, Chile llegaba acá, si antes era más chiquitito. Entonces, ¿cómo que no les interesa? Les interesa ahora qué es lo que van a hacer ellos, de ahí va adelante, para atrás, no les interesa. Y eso es lo que a nosotros, que somos patriotas, somos huasos, y sabemos un poco de la historia de Chile, que esto no se liberó por travesura, sino que se liberó por darle patrimonio a nuestro Chile y tener el progreso que tenemos, a través del mar, las riquezas, el transporte, la minería, y la tranquilidad a este pueblo ariqueño que hoy día puede, el 100% de la gente, es la ciudad de la eterna primavera, donde se hace el Campeonato Nacional de Cueca, donde tenemos también al más del 60% de la población depende del ejército de Chile. En fin, estas tierras eran peruanas, estas tierras se ganaron luchando, y hoy día la juventud prácticamente creen que nacen con ellos, que Chile nace con ellos. Es por eso que vemos tanta protesta, tanta lucha social, sin tener razón. Claro que sí. Y eso se ve en la mayoría de la gente, que digamos, cuando hay protesta y pelea, no reconocen todo lo que se ha hecho, digamos, como país. Al final de cuentas, lo que me interesa es solamente a ellos, es, como les decía recién, el tener una profesión, el ganar plata, tener propiedades, y de ahí no salen. Eso es todo lo que les interesa. Lo demás, no les importa porque, no sé, se pierde esa parte de raíz que tiene uno como chileno, en este caso nosotros estuvimos recién, nomás en Perú, de allá el nacionalismo es cosa seria. Allá usted, lo comentaba con los chicos de acá, de que hasta los autos particulares tienen como un logo de la bandera de Perú. Acá es mal mirado eso. Este flight o cualquier cosa, cuando lo vienen con algún ensino, alguna cosa de Chile. Somos chilenos cuando juega la selección nacional de Chile, lo podemos comer un asadito, y para el 18 va a ir al cueque. Y de ahí nos olvidamos que somos chilenos. Nosotros somos guasos, somos patriotas, y estamos aquí demostrando a todo Chile y al mundo que gracias a nuestros soldados, gracias a nuestro ejército, podemos gozar de esto, de este mar azul que nos baña, de este hermoso clima, de este hermoso valle de Azapa, Yuta, que también tiene mucha agricultura. Yo los felicito, los felicito por estar hoy día presente en este morro de Arica, por estarlo mirando con su familia, porque hay mucha gente que quiere conocerlo y no tiene la posibilidad de estar aquí. No, no puede ser la pura verdad, o sea, los paisajes, nosotros yo conozco, por lo menos Parenacota, Putre, hasta el lago Chungará, y es precioso, entonces uno no lo puede evitar, desconocer que Chile ya sea de norte a sur, es maravilloso, es muy lindo, y eso es lo que no hay que perderlo. Qué bien, ¿su nombre lo dijo? Héctor Segura. Héctor Eduardo Jiménez, vengan a Cinco Deos, los felicito por hacer patria, abrir este morro, recordar a nuestros compatriotas que murieron por defender esto, por darle a Chile, este paisaje, este mar, reiteramos, este valle de Azapa, esta momia de Chinchorro, que estalla hacia el fondo, en un museo, en fin, así que, que tenga un buen regreso a casa, saludo a Santiago de Chile, tenemos amigos y familiares por allá, y ojalá, que sea ilustrativo, para que los jóvenes se interesen, por preservar, y por transmitir esto, a sus hijos, para que nuestra patricidad, se mantenga. Muy bien, gusto en lo visto, y muchas gracias por la oportunidad, de poderme expresar un poquitito. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. La noche se escapa en sombras, Arica está soñolienta, la arena cubre el silencio, de las pisadas resueltas, Tres regimientos marchan, hacia la muerte, hacia la gloria, con sangre en borras, velas, a madrugadas, dejen su historia, ya vienen subiendo al morro, los del tercero de línea, y el cuarto en el flanco izquierdo, toca de huello, los borbos brillan, y entre los estampidos, voces que gritan, vamos pa' arriba. Se abre la cama en chaca, como terón del combate, subiendo pa' los soldados, subiendo sus estandartes, los del cuarto de línea, ganan terreno, pierden su vida, hay que tomarse el morro, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba, están llegando a la cumbre, ya los del cuarto de línea, y las últimas defensas, se están cayendo, todo termina, y entre los estampidos, voces que gritan, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba. Bueno, aquí en este hermoso cañón, de nuestros soldados, de nuestros ejércitos de Chile, de 1879, en este hermoso morro, donde nos hincha el corazón, nos enorgullece de ser chileno, ser huaso, de la sexta región de Chile, estamos mostrando las imágenes, de este museo del morro de Arica, que importante es la chilenidad, que importante es que usted venga aquí, a Arica, a lo mejor va a venir a las cuecas el próximo año, a lo mejor va a venir a ver un rodeo, a lo mejor va a venir al Perú, de visita, vaya a Tacna, no se olvide de pasar por aquí, por el morro de Arica, no se olvide de pasar por este museo, porque esto es lo que nos da identidad como chileno, esto es lo que nos recuerda, y nos educa, a los presentes, y cuando se vayan, puedan decirle, a sus seres queridos, a sus familiares, que este cañón, que está acá, y muchos más que hay acá en el morro, fueron subidos de caballo acá, de tiro de caballo, con nuestros huasos, con nuestros soldados, y es por eso, que hay que cuidarlo, hoy día la juventud, no está ni ahí, con estos hermanos, bolivianos, y peruanos, creo que nunca se va a poder lograr, abrir la frontera a los países, porque hay muchos intereses económicos, sociales, políticos, etcétera, pero Dios me mandó a vivir en Chile, y soy huaso, soy chileno, y me siento orgulloso, de mi ejército, de mi patria, de este regimiento Rancagua, que partió hace muchos años, haciendo patria, haciendo gloria, y parando esta hermosa bandera chilena, aquí, en el morro de Arica. en la fonda de la peta, que era una negra de agallas, se juntaban los poetas, para batirse a Versaínas, se juntaban los poetas, para batirse a Versaínas, los pillos, la guerra, los poetas, los poetas, los equipos argentos, al trote con bayoneta, era su alma, el ingenio, su trinchera, la guitarra, sus proyectiles, los versos, sus estrofas, la metralla, sus proyectiles, los versos, sus estrofas, la metralla, los pillos, la guerra, los poetas, los poetas, los equipos argentos, al trote con bayoneta. Se engancharon los poetas, en el segundo de línea, fueron saltando trincheras, siempre en la primera fila, fueron saltando trincheras, siempre en la primera fila, los pillos, la guerra, los poetas, los poetas, los equipos argentos, al trote con bayoneta. El tuerto, Casas Cordero, y el gran Nicacio García, le recitaron al cielo, cuando perdieron la vida, le recitaron al cielo, cuando perdieron la vida, los pillos, la guerra, los poetas, los poetas, los equipos argentos, al trote con bayoneta. Arica me pareció súper lindo, histórico igual, bonito conocer la historia de acá, del morro, me pareció súper bonito acá. Roberto, ¿qué ha significado para ti conocer a Arica? ¿Qué ha significado por estar acá ya, en dos rodeos, aquí en el Valle de Azapa? Me pareció súper bonito igual, la historia como, cómo llegaron acá, la caballería chilena, el ejército, cómo atacó, me pareció súper, súper bonito y histórico así, genial así. Igual, estar acá, súper lindo acá, me gustó Caleta. A tu comunidad, el Nietzsche, de San Vicente de Huatahua, a los amigos de la sexta región, ¿qué les indica, de tu vivencia acá, en este lugar histórico de Chile? Que vengan a conocer acá, súper bonito, el clima agradable, todo, todo bien acá, bonito, me gustó, recomiendo, el morro de Arica. Y también, el rodeo Nortino, ¿qué te ha parecido hasta este momento, tú siendo un guaso del centro? Me pareció súper bonito, igual el rodeo acá, que acá, al término acá, hagan rodeo y todo, es algo muy bonito acá, que la gente acá, venga del sur a correr acá, es algo muy bonito. Y Panchito, tu compañero, de Corral, Pintahue, y de Santa Dilia. No, Panchito, una gran amiga ahí, una gran persona, que igual, me ha apoyado Caleta en todo esto, y lo considero mucho. Amigos que le puedan mandar saludos, de allá al Nietzsche, algún domador, alguna familia. A mi familia, a mi hermano, a mi papá, que gracias a él estoy acá, en esto, un saludo para ellos, que ojalá estén bien. Alcabataz de la Wink. Alcabataz de la Wink. Saludos. Cazadores del desierto, Los de los caballos negros. Ellos fueron los primeros, que el pecho a la guerra dieron. Patrullando los alares, La pampa inflamos su aliento, y en las cargas de dolores, de Germania y de Negrero, la muerte monta balanca, de sus caballos tan negros. A la carga cazadores, grita el toque del clarín, mis jinetes hableadores, por la patria hasta morir. ¡Bom, bom! Oiga mi mayor Rodríguez, ¿dónde están los compañeros? Cazadores del desierto, se acabó ya en escuadrón, En sus caballos tan negros, un soldado y su mayor. Redoblando en las arenas, corren los caballos negros, las lanzas van sin bandera, los hables quieren el cielo, no hay esperanza ni pena, Bueno, estamos acá situados, en la calle principal de Arica, arriba está nuestro hermoso morro, y aquí está realmente una pena, un dolor como chileno, como patriota, como huaso, ver a nuestros héroes decapitados, cuatro gustos de nuestros héroes decapitados, como son el coronel Pedro Lagos Marchand, como son el teniente coronel Juan José de San Martín, el que lo retratamos delante en el museo, también al coronel Ricardo Silva Arriagada, y finalmente al teniente coronel Luis Solo de Saldívar. que tremendo esto, quien haya hecho esto no es chileno, quien haya hecho esto se siente lastimado, dañado, porque nuestros héroes, estos cuatro héroes que están acá, le dieron patria a nuestro Chile, en la guerra del Pacífico, le dieron la posibilidad que Chile tenga mar, que nos baña con toda su riqueza, que Chile tenga el norte de acá, con todos sus minerales y lugares bellos, como el Valle de Azapa, el Valle de Yuta, Lago Chungará, todo lo lindo que tiene Arica, esta región de Arica y Parinacota. En fin, esto es lo que quería mostrar, que es nuestra vergüenza, y todavía no sabemos quiénes fueron. ¿Qué ocurrió aquí? Prácticamente hace mes y medio atrás. Esto lo que quería mostrar para todos los amigos de TV Chilenos. Ojalá se encuentre el culpable de esta fechoría que se convirtió con nuestros héroes de Chile. La noche cubrió el silencio con trajes de camanchaca. Por las laderas del morro se ve trepar al rancagua. Los del tercero de línea en silencio se desplazan cuando un grito tris el aire. ¡Bravos rotos! ¡A la carga! ¡Viva! 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 La noche se escapa en sombras, a Aricá esta soña oliente. Un grito cubro en silencio de las pisazas resuelta. Repetimiento se cruzan hacia la muerte, hacia la gloria. ¡Con sangre no lo espera esa madrugada que en su historia! Ya vienen subiendo al morro los del tercero de línea El puerto en el caigo izquierdo, torta de huello, los formos brillan Y entre los estampitos, pozo que gritan ¡Vamos! ¡Vamos! Se abre la camillaca como telón Subiendo muertos soldados, subiendo sus estandartes Los del puerto de Lidia ganan terreno, pierden sus vidas Hay que tomarse el morro, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Están llegando a la cumbre y ya los del cuarto de Lidia El sol pule sus cristales cuando las sombras se alejan El día 7 de junio de 1880 Las rosas fueron más rojas Y fue más dura la tierra La luna se fue llorando al llegar el día nuevo Un corazón se desangra por la llaga de un lucero El coronel San Martín está sentado en el suelo Con una flor colorada Condecorándole el pecho Un corazón se desangra por la llaga de un lucero El coronel San Martín —Pero Lamento Mi coronel Anastasia —Pero Lano me ordenó que yo venciera, la orden está cumplida y la patria está de fiesta, en la atalaya del morro flamea nuestra bandera, a mis clases y soldados mi gratitud es eterna, al ejército de Chile dejo mi espada señera, sea el depositario de nuestra gloriosa enseña y sabrá desenvainarla en defensa de su tierra, que la reciban sus hombres mientras mis ojos se cierran. Gracias. 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 Gracias.